Hola, ¿qué tal? Abrimos con los titulares destacados. La economía china crecerá un 9,3% este año según el Banco Mundial. También el gigante asiático ocupa el primer puesto como consumidor energético del mundo. Seguimos con China, que trabaja en la construcción de su primer portaaviones. Y también hablaremos de las alturas porque China tendrá cuatro veces más rascacielos que Estados Unidos en 2016. Comenzamos. Volvemos a la noticia de portada. China mantendrá elevados sus niveles de crecimiento económicos. En concreto, crecerá un 9,3% este año. Este dato hace que el gobierno chino pueda continuar con su política de restricciones monetarias, según informaron economistas del Banco Mundial. El gigante asiático se ha posicionado como el primero en consumo de energía en todo el mundo. Con este primer puesto, el gigante asiático superó a Estados Unidos durante el año 2010, según el informe anual de la petrolera británica. Seguimos. China tendrá su primer portaaviones. El gobierno del país asiático ha confirmado la construcción de un portaaviones para el Ejército de Liberación Popular. Se prevé que el navío de origen soviético esté terminado para finales del año 2011. Y cambiamos completamente de asunto. Como habíamos dicho antes, las alturas son las protagonistas hoy. Sí, porque China contará con más de 800 rascacielos para el año 2016. Estas construcciones tendrán una altura de más de 152 metros, superando la altura estándar americana para estos edificios. Y pasamos a otros titulares. Río Negro producirá alimentos para China. El objetivo primordial será la producción de granos y hortalizas. Cambiamos. Huawei plantea establecer un centro logístico en Hungría. También las emisiones de China de dióxido de carbono ocupan la cuarta parte de las emisiones totales de todo el mundo. Los automóviles chinos aumentan su cota de mercado en Chile. Y también terminaremos con el motor. Porque Volvo retira en China 2.337 vehículos importados por desperfectos. Bien, esto es todo por hoy. Ya saben toda la información de Asia y América Latina en Globalasia.com.